Ahorita sonrisa. ¿Todo bien? ¿Se sigue moviendo? ¿Ahorita después de la fiebre? Sí. ¿Sí? ¿Se mueve? ¿Lo ha estado tocando? Ahorita no lo toco. A veces se pone aquí o no se pone para acá. Se me siente a dónde se me mueve. Bueno, yo quiero comentarle pues que... ...la vamos a llevar gracias a estas personas. Como le digo... Si no fuera por estas personas, no se pudiera llevar. Estas personas están desde que comenzamos el caso, mandaron estas ayudas. Todas las que fueron las que se quedaron para lo que necesitara doña Dorita. Y hoy pues se van a... ...se van a quedar con doña Dorita. Ahorita que va a ser para su cesárea. Sacar la calculadora, ¿entonces? ¿Van a tener que le moj? Ahí están la taza. ¿Credo? Entonces... Y ahorita pues... ...les voy a mencionar el nombre y cantidad. ¿Les sirven las tablas para... ...mustar, ¿verdad? Esta es la calculadora. Aquí está la calculadora. Bueno, entonces... ...Beki Arriola... ...mandó 700 quetzales. Muchísimas gracias, Becky Arriola. Gracias, Becky. Gracias. 2XG, dice, se llama. Se hizo llamar. Eh... ...mandó la cantidad de 700 quetzales. LXG. LXG. Jenny... Jenny Elena o Jenny Elena. Como sea. Tú sabes que estoy hablando de ti. Va. Mandó 750 quetzales. Gracias, Jenny. Verónica Yanira. Mandó 260 quetzales. Gracias, Jenny. Gracias. Familia de Chicago. Mandó 370 quetzales. Gracias, familia de Chicago. Vamos a ver. Marcos Antonio. Mandó 370 quetzales. Gracias. Gracias. Una persona anónima mandó 450 quetzales. Gracias. Gracias. Norma Rodas mandó 700 quetzales. Gracias, Jenny. Gracias. De parte de Jennifer Daisy. Osman y Germán, familia Dubón. Con mucho cariño. Mandó 775 quetzales. Gracias. Gracias. De Víctor Manuel. Mandó 325 quetzales. Gracias. Gracias. Dice para doña Orita. Aquí, esta ayuda la mandaron bastantes personas. Una de ellas fue Samuel López, que mandó 393 quetzales. Gracias. Tono de León, mandó 314 quetzales. Gracias. Selvin Cerón, mandó 196 quetzales. Gracias. Mario Hernández. Mario Hernández, 432 quetzales. Gracias. Gracias. Y esposa, Tatiana Pineda. Y esposa Tatiana Pineda y Mario Hernández mandaron 432. Para hacer un total de 1,325 quetzales. Gracias. Y la última ayuda que tenemos que es de Lucía Ponses. Ella mandó 760 quetzales. Gracias. Para hacer un total de 7,485 quetzales. Esto es lo que tenemos para la operación de doña Orita. Yo me recuerdo que cuando nació Bebé Gordito, mi hijo, me cobraron 7,000 quetzales. Entonces, 7,000 quetzales es lo que recuerdo que cobran. No sé si ya subió, no creo. Porque subió el azúcar, tal vez subió. Ajá, tal vez. Y también, otra cosa que iba a pensar, el estado de ella, a ver si no va a cobrar más también. O sea, cómo ya está. También. Pero tal vez, también la doctora va a tener conciencia, ¿verdad? De cómo está ella, tal vez puede cobrar menos, ¿verdad? ¿A dónde, donde, tiempo, la otra vez? Ahí, donde, mismo. Yo le dije, ayuda al control del bebé. Entonces, esa es la cantidad exacta que se tiene, don Levy. ¿Algo que quiera decir ahí usted? Primeramente, yo da muchísimas gracias a esas personas que mandaron esta ayuda. Si no fuera por ellos, ¿verdad? Y por ustedes, yo, tal vez, fuera más complicado las vueltas que voy a dar. Pero yo les agradezco bastante. Muchísimas gracias a esas personas. Igual a ustedes, por las vueltas que están dando también, ¿verdad? Quizás no les toca a ustedes, ¿verdad? Pero yo estoy muy agradecido con ustedes y con esas personas. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, nosotros vamos a tratar la manera de, pues, de ir mañana, ¿vamos mañana? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Yo calculo, vamos a llamar ahorita para ver a qué hora nos van a tener. Claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, pues, no sé si ustedes quieren decir algo, ¿verdad? Buenas tardes a esas personas que nos ayudaron todo por ese dinero. Y también a ustedes les agradezco mucho por ayudarnos, por hacer todo esto. Gracias, bendiciones y desatado. ¿Vos, chiquitín? Muchísimas gracias a los que nos ayudaron, solo eso. Doña Ahorita, nos están dando las falas ahí. ¿Qué va a estar, mamá? ¿Qué va a estar? ¿Algo que quiera decirle a las personas que le mandaron esta ayuda para ir a hacer la operación y tener al bebé? Gracias. 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 ¿Y señorita, por qué tienes ese pago ahí? ¿Para pegar? ¿Para pegarle a un levy? Por si se quiere ir. Levy, por si se quiere pasar de listo ahí otra vez. ¿Esto es? Tu buen garrotazo. ¿Va? Está bueno, señorita. Ahí, téngalo, señorita. Ahí, téngalo, señorita. Déle, señorita. Garrotazo ahí. Entonces, pues llegamos a la parte final del video y la nena, la... ¿Kristel? ¿Kristel? Allá abajo está piscinando. ¿Está piscinando? Ajá. Ahí está, Kristel. Ahí está. Hola. ¿Cómo están? Hola, Kristel. ¿Kristel? ¿Qué agua es el? ¿Ah? ¿Qué agua es el? ¿Sí, usted? ¿Yo? ¿Tayú, Calagua? Ah, sí. ¿Tayú? ¿Todo bien? ¿Ya Merito se acerca eso? Mañana vamos a llevar al doctor a doña Dorita. Mañana. A ver qué nos dice. No, está bien. ¿Ah, está buena? No, está bien. Creo que se va a venir a... A venir, ¿sabes? Se va a venir a la mamaya ahorita. Esta es la que ya está o en todo, ¿eh? Ajá. Va, y comprámosle una... ¿Cómo se llama esta? Se nos olvidó de echarla aquí, va, pues. No, va. ¿Eso lo ven a echar? ¿Cómo? No, va, pues ahí te he dicho. ¿Por qué se aquí va a venir? Cabal. ¿Y por qué no nos habían dicho? Bueno, ¿por qué no lo habían una vez? Eso es algo mínimo. ¿Algo simple? Ajá, ¿para qué van a estar sufriendo ahí? Cabal. Bueno, entonces llegamos a la parte final de este video. Gracias a todas las personas que mencionamos. Tenemos esta cantidad que pues nos va a servir de mucho para poder ayudar a doña ahorita, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa mañana, entonces. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos. Nos vemos a todos. Hasta ya, doña ahorita. Adiós, chiquitines. Adiós.